Reinas, princesas, de todo, en Olombrada. Estuvieron en Olombrada los de televisión, para que estos pueblos sigan teniendo un poco vida. Lo deja todo por escrito. Todo, porque estas cosas luego salen a la luz, de eso me encargo yo. El escritor de Olombrada. Yo tuve 25 o 26 años de corresponsal del adelantado, de Segoria. Ahora escribo en la revista Fidel Pueblo algunas veces, para que no se olviden las cosas. Toma el coche, ven deprisa, pues ya es hora que conozcas nuestro pueblo de Olombrada. Cuando llegues, eras chicas estupendas, bien seguro que estarás como en tu casa. Porque todos que han venido a nuestro pueblo siempre dicen, se está bien en Olombrada. ¿Tiene alguna chica estupenda usted, como dice el poema? Hombre, doña Leticia, aquí presente. ¿Doña Leticia? Yo la llamo Leticia, cariñosamente. Se llama Mercedes. ¿Eh? Permíteme. Sabes que eres la princesa de mis sueños, nunca. Todavía me encuentro en la calle con ella y se pone colorada. ¿Queréis a Mercedes por vuestra legítima esposa y mujer? Sí la quiero. Que sí. ¿Y de eso cuánto tiempo ha pasado a ver? 56 años. Ya tenía mucho soquil. Cartero, ha ido con los arbañiles, llevaba chicas a los hoteles. Trabajaba hasta en una agencia de Barcelona. ¿Y se pone a hacer los A? Yo no. Mucho más, sí, mira, una bolsa. Para el tal. La P, la A y la M. Soy de Madrid, pero llevo aquí desde los 13 años. Era bien guapa Mercedes. Tiene un montón de poesías así. Pero no me ha hecho ni... Ya tiene el autor, solo paella. Hace bien toda tu vida, y harás de la tierra un cielo. Puedes empezar ahora, porque no me da su poema. Mi vida era tú. Ya tiene su poema. Pues este es mi pueblo, Alombrada. Y aquí estamos en frente de la casa de todos. San Vicente Mártir. El patrono de San Vicente, que es la fiesta el 22 de enero. La fiesta grande es la del Rosario. Hay el primer domingo de octubre. La patrona es la Virgen del Rosario. Yo como sacristán, pues no me puedo morir, porque a ver quién nos jacta luego. ¿Es el sacristán de la iglesia? Fui desde que tengo 7 años, y tengo 80. Los domingos y siestas, ayudo a los sacerdotes a los funerales o cosas, cualquier siesta que haya. Yo he conocido Alombrada con 1.500 habitantes. Ahora, pues unos 700 por ahí, más o menos. ¿No sabéis hacer una misa preciosa? Muy bien, estamos muy contentos con el sacerdote. Y una misa preciosa. Canta muy bien, muy bien. ¿Y ustedes también cantan? Es el cántico de la Virgen de los Olmos. Tienen un coro, ¿no?, de la iglesia. Miembro de una iglesia, la directora antes del coro que hubo ahora es chista, a medio camino entre Sejodia y Valladolid, de los Sejodianos de pura fe. Sor Justina, ¿en qué estáis pensando? ¿Y siempre que pensáis en Dios nuestro Señor, daís esos suspiros tan grandes? Carmen, presidenta del Grupo de Teatro Antares, trayectoria de muchos, muchos años, 30 años. ¡Os estáis poniendo coloradas, Sor Justina! Nosotros recogimos el testigo que nos legaron nuestros mayores. Aquí en Olombrada siempre ha habido teatro. Esto era en su día el granero del pueblo. Se rehabilitó y ahora lo utilizamos como salón multiuso. En la fiesta pequeña que tenemos en el pueblo, el primer domingo de cuaresma, aquí se hace el baile. Y esto se llena. Para la gente mayor y para la gente joven, Olombrada es un pueblo magnífico para vivir. ¡Ay, señor, señor! Que mucho me temo yo que no sea precisamente en Dios nuestro Señor. ¿En quién pensáis a todas horas? La particular Leticia de Olombrada, de Segovia, ¿qué os ha parecido, chicos? Me gusta. Esa particular. ¿Yo qué os parezco? Pues particular también. Cuanto menos, ¿no? Toda la tarde llevamos escuchando que hay un personaje especial en Olombrada. Ese personaje... Voy a decir que se parece un poco a mí, pero no. Bueno, no se parece en nada, ni yo me parezco a ese personaje. Lleva collares, lleva gafas. Lleva gafas, lleva collares, lleva relojes... ¿Qué nos lleva? Ese es el tema. ¿Qué nos lleva nuestra amiga Guada? Guada para unos, Lupe para otros, Guadalupe. Un nombre oficial, pero para todos la más conocida de Olombrada. Vamos a ver. Aquí en Olombrada están permitidas las víctimas callejeras. Y punto. La demostración es esta. Soy el promotor del tema. Me ayudaron una serie de señoras y luego involucramos a todos, mi director. El parque municipal, en verano, esto es una maravilla, esto es una feria. Una zona de recreo totalmente. Toda esa parte es el complejo de una piscina, polideportivo ahí. Y resulta que en casa ya no me salían los cuadros. Yo cuando veo una pared blanca, me enamoro de ella, digo, oye, me la dejas. Queda como patrimonio municipal. Lo hago yo. Yo soy el alcalde de Olombrada. Luis Ballón Pejellano. Alcalde y artista. Alcalde y artista. Pura imaginación. Tengo aproximadamente 8 o 9 aquí en el monumento de Segovia. Temas agrícolas. ¿Y en plena calle respetan estas obras de arte? El pueblo ya se lo ha tomado como suyo. Fíjate, allí tenemos un bar de copas que hacen botellón y hacen de todo. Y salen de ahí, pues imagínate cómo puede salir. ¿También pasa gente joven? Sí, bueno, o sea, están en el colegio naturalmente los niños. Yo creo que están mentalizados. La pintura no se va. Les afecta un poquito el hielo. Pero Antonio estuvo muy pendiente del tema y... Retoco. Esta va a que salga grande. ¡La verdadera! La estancia principal del alcalde y de mi esposa naturalmente. ¡De honor! ¡De honor! ¡De honor! Simplemente porque lo hemos tirado en chándal. Aprovechado fue un rocero. ¿Pasaba algún río por aquí? No, no. Por eso prácticamente me he hecho interverle y volverle. Le inventé un vecino, porque salía y veía la pared en blanco y no me gustaba. Ahí está la pared que separa tu vida. ¿En qué se trabaja aquí en Olombrada? La alabranca, albañiles... Otras dos tiendas más, aparte de esta. Este es un poquito. Fuencias y alegrías. La coquita de esta se lo lleva a Guada. Le gusta mucho de colorido. Y esto también le gustan mucho a los colorines. A la Guada le gusta mucho. La Guada se lo lleva de estas galletas. Le gustan mucho para ofrecer a la gente calcetines de colores. Que le gusta llevar uno de cada color. A la Guada. ¿Quién es la Guada que se lleva tantas cosas de esta tienda? La Guada es, pues, la más conocida del pueblo. Es... Es fenomenal. Es única. Aquí estoy con mis amigos, ya de camarera, pero también jovencilla. Y aquí era el bar del principio. El tipo de mis padres, ¿no? Yo iba con mis diademas. Empezaba ya un poco mi reloj por ahí. Mi otra pulsera por aquí. Allí yo creo que me ponía un poquito de maquillaje. De esta forma era yo antes en aquellas épocas. Pues mira, ahora soy así. La vida cambia. Yo también. Que no pasó la vuelta. Me llamo Guadalupe. Unos me llaman Guada. Otros Lupe. Pero que soy la Guada para hacer eso. Lo único, Felipa, que habíamos pensado grabar solamente por fuera y por dentro nada. Ay, pero ¿cómo lo van a grabar a la Virgen, hija mía? Pero si es preciosa. Pasen ustedes, pasen, pasen. Que para eso vengo yo todos los días a cuidarles. Y hasta la ermita, las ruinas hasta hace poco. Y luego ya la trajeron a la iglesia y después de la iglesia la trajeron aquí a la ermita, que es del Cristo del Humilladero. Y luego aquí se hace la romería alrededor de aquí, el 8 de septiembre. ¿Qué necesitan en Olombrada? Una residencia. ¿Y ancianos? Este ha sido mi pueblo, Olombrada. ¡Gracias, amor! ¡Gracias!